Y lo volvemos a poner. Ahora Cristian dice que esas conversaciones son del 2013 que están chifladas. Tú las tomabas, es más. No, porque yo tengo tiroides desde el año pasado. No, desde el 2013. Lo de la tiroides lo hablamos en el 2013, dice. Yo tengo tiroides desde el año pasado. Vamos a escuchar la conversación. Esas mismas y encima de 100. De 100. O sea, yo comencé tomando para la tiroides de 25 el año pasado y ahora estoy en 100. Eso no es burla. Yo tomaba de 25, claro. Un tiempo, tomé 25. Pero fue un tiempo. Fue lo que duraba un ciclo, más o menos como 3 meses, 2 meses. Es más que obvio. Si tú las tomaste, puede ser que eso te haya afectado. Claro, pero Cristian puede decir como lo dice. En la glándula tiroidea. Mira, yo te cuento. Yo tengo tiroides exactamente en diciembre de 2014. Porque eres fuerte. Y actualmente tomo 100 de Eutirox. Sí, en 2016 tomo 100 gramos de Eutirox. Pero ahora lo ven a ver si te controles. Lo bueno es que lo tienes controlado. Yo no tomaba ninguna pastilla. A veces tomaba tus pastillas y me decías que no las tome. Nada más. No tomaba ninguna pastilla de líquido. ¿Estás loco? Ya, esas son las que te digo. Que se llamaban Eutoriox. ¿Cierto? Ya, esas pastillas, si las tomaste, si las tomaste, el Eutoriox, eso ha podido alterar tu, alterar tu, la glándula tiroidea. Estoy yéndome a Orlando y estoy manejando. No puedo estar hablando. Te escribo más a recito. Hola, manejando, Orlando. Qué riquísima. Qué riquísimo. Es riquísimo. Mando un beso. Parece que lo hubiese dicho. Estoy en un jacuzzi. Qué riquísimo. Ya, imagínate, ok. Oye, mira lo que dice. Ya tienes mil conversaciones, mía. Recuerda que todas tus conversaciones las guardabas en tu correo, manejabas esa conversación. Acuérdate cuándo fue. Dice que tú estás agarrando conversaciones de cuando ellos eran novios y coges y las pones como si fueran actuales para dejarlo como un cerro. No, mira, yo tengo, primero yo tengo tiroides desde el 2014, diciembre del 2014. O sea, no es el 2003. Tomaba 25 el año pasado, después sobre 50, 65 y actualmente en 2016 tomo 100 miligramos MG de eutiroma. O sea, ahí no estoy mintiendo ni con mi enfermedad, ¿ok? Lo otro que, Orlando, ¿qué cosa? Yo me he ido hablando en febrero, creo que ha sido. Por eso te digo. ¿Y en qué momento estoy mintiendo? Y puedo entrar hasta mis fotos porque está en mi Instagram. O sea, este audio es de febrero. Este audio es de febrero. Este audio es de febrero. Pero perdóname, en enero que lo disculpaste, a febrero, ¿tú has tenido una conversación fluida con él? Sí, pero por WhatsApp. Por WhatsApp son los clientes que los he mandado. Pero me parece raro también que después de todo lo que se han dicho, de todo lo que se han dado, ahora sean amiguis. Que se la pasen un mes whatsappeándose. Pasándose la receta. A ti te cae bien esto, mire, esto te va mejor. Y el novio al lado. Sí. ¿Y el novio qué hacía mientras tú estabas mirando a Mickey Mouse? No, pero es que te voy a decir una cosa. Que yo no estaba hablando nada malo ni nada en sus inscripciones. Ah, se nota que no entiende español. Pero no es que estés hablando algo bueno o malo. Es la situación bizarra entre tú y Cristian. No es que esté bueno o malo. Es una conversación rara. No, no es nada bizarra. No es nada bizarra. Ahí ustedes ven los screenshot, se dan cuenta cómo me habla él y cómo le hablo yo. Le digo, ¿qué juego quieres jugar? No, 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 tampoco le hablas como que te incomoda mucho, Bania. No, 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 no. No, en los audios no. Espérate, Rodrigo. Es que no has visto los screenshots. Esa es otra cosa. O sea, todo tiene un orden. Y eso viene hablando desde el día, con él, creo que desde el día 15 de enero. ¿Ok? Y yo le digo, ¿qué quieres jugar, Domínguez? Ay, no me digas, Domínguez, me escribe. ¿Ok? ¿Qué quieres jugar, Cristian? Porque en realidad no entiendo cuál es tu punto. Ya hablamos, ya me pides disculpas. O sea, a mí no me importa si eres feliz o no eres feliz. Sí, pero no es una vez que hablaste. Él escribe su nombre del WhatsApp, porque ahora que se me ha bloqueado el celular de Renzo, Madrid, nuestro productor, dice, cuando él escribe su nombre, en vez de poner Cristian o de poner Cristian, Domínguez, su nombre es Te amo, Carla. Entonces me salen mensajes acá de Te amo, Carla, Te amo, Carla, Te amo, Carla. Y cuando las parejas tanto necesitan. Eso sí es huachafo. No, porque yo no tengo guardado como sea, Domínguez. Porque si le escribes a alguien sepa que Dios está conmigo y que me ama, así que la canaga, canaga. Oye. Qué pesadilla. Pero también, Rodrigo, no hay que echarle toda la culpa a Carla, que Carla es así, que Carla es así. Cuando uno la friega es porque le falta... Oye, que sana su relación, en serio. Yo no le voy a echar la culpa de toda Carla. No, 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 no sé. Porque la friega es un viejonazo de casi 40 años. A mí mi punto es que es un mentiroso. No sé, pero tiene 30 años. No, mi punto es que es un mentiroso. O sea, mi punto no es que ella o no sé. Mi punto es que es un mentiroso, que no sabía que existían esos programas. O sea, ella dice que tú eres una enferma de las aplicaciones, de las aplicaciones. Imagínate. Mira, enferma de las aplicaciones. Todos lo saben, saben. Ojo, el segundo audio, mi voz igualita. No. Gigi, exacto, Gigi. Está contigo, algo de lo que tú has dicho. Ah. Claro, no, es rarazo, pero es normal. Seguramente tus pruebas serán así. Ojo, este número es nuevo. Por eso no me tiene guardado. Rodri, me pone. ¿Qué pasa, Cristi? Porque ya se cambió de número, pues, seguro. Lo que pasa, Baña, que puede ser que lo que tú digas es verdad, pero también puede ser lo que Cristi en día es verdad, que esos audios son pasados. Ahora, el tema de la tiroides lo podías demostrar de repente tú. ¿Desde cuánto tienes este celular, Cristi? ¿Cómo van a ser pasados? Yo tengo tiroides en el 2014. Sí, pero eso lo dices tú y de repente tú lo tienes de antes y no sabemos. No, Gigi, ¿qué te pasa? Tengo mis análisis. Por eso, pero no sabemos. No hemos visto el análisis y si quieres no lo muestras también. Igualmente somos 100. Pero es tu palabra contra lo de él. También Cristi puede decir mentira. ¿Y lo de Orlando qué? ¿Y lo de Orlando qué? Nosotros recién nos enteramos el año pasado. ¿Por qué la gente que nos está viendo, la gente que nos sigue y la gente que está escuchando esto tiene que creerte a ti y no a Cristian? Dime ese motivo con tus dedos. ¿Ves que estamos diciendo que los audios son falsos? A ver, a ver, a ver. Responde. A ver. Primero, ¿por qué? Porque yo no tengo ningún antecedente como lo tiene el señor. ¿Ok? Eso para comenzar. Más o menos. Eso es el fundamento principal. El fundamento principal porque cuántas veces he tenido problemas de este tipo. Y no soy la primera. Pero no, no. Eso no es suficiente para decir que lo tuyo es lo correcto. ¿Otro motivo? No sé. Yo no estoy para pelearme a ver si me quieren creer o no. Yo en realidad muero en mi verdad. Y en mi verdad me voy a quedar. Yo jamás he mentido, jamás digo nada de mentiras ni nada. Si él quiere quedar siempre como el bueno, llorando y haciendo todo el escándalo en la televisión, pues que lo haga. ¿Por qué no llamamos a Maritza Rodríguez? A mí la verdad... La verdad es que es su hijito, es su hijito, por Dios. Es su hijito, es su hijito. Es su hijito de todas sus señoras que trabajan alrededor de él. Y de verdad es que yo no tengo ningún problema con nada ni con nadie. Simplemente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no contaste nada de eso en el valor de la verdad, Vania? Porque Carla estaba embarazada. No, el valor de la verdad lo ha grabado ¿cuándo? Ah, sí, cuando lo grabaron. Sí, estaba embarazada. Ya, pero tú sabes que ahora tiene un mes, no se puede... Mejor creo que no. Sí, yo sé. Y tengo una amiga, tengo una amiga que recién también a tener hijos. Y la verdad, la verdad que me dicen, pucha, Vania, no hubieras dicho nada, el postpartum, que no sé qué. Y lo entiendo, ¿ok? Y mil disculpas por eso. Pero mi intención no es contra ella. Mi intención es que Cristian es un mentiroso. Esa es mi... La situación mía es que Cristian es un mentiroso. Y es muy fácil hacer un juicio. Es muy fácil hacer todo. Vania, quiero que tú me cuentes ese encuentro en su casa. Que tu novio estaba al tanto, que él llegó. Y tú me estabas contando que él contestó el teléfono y le dijo a Carla, estoy yéndome a la casa de mi hermano, estoy ya por acá. Y encapuchado. Y llegó encapuchado con un pasamontañas a tu casa. Sí, no sé quién la dejó porque la camioneta obviamente no llegó en carro. Lo dejaron por ahí a una cuadra. Todo una... Eso fue lo que me dijo él. Toda la logística para poder llegar. Sí, todo una estrategia. ¿Ya? Todavía, ¿sabes qué? Yo de broma, por fastidiar, porque tocaron el timbre mientras estábamos conversando, porque mi hermano pidió sushi. Este, yo por joder, perdón la palabra, dije, uy, las cámaras de amor a amor. Eso es lo que dije. ¿Tú crees que se puso papel? Se puso papel. Pero obviamente yo no soy mala onda y no iba a llamar a nadie ni nada. Es de la pálida. Y mi hijo, no te... Hasta en el baño se escondió un rato. Hasta en el baño se escondió un rato. Porque este es el libre y mi hermano pidió sushi. Y la primera demanda también mentí, dice Cristian, porque mientras tú hablas, tú hablas, él me escribe. ¿Cómo? Él escribe aquí. Tenía un auto, no una camioneta. Ya sabes, pues, Cristian, pero está diciendo que te fuiste en un auto cuando era tuyo. Tampoco te hagan... No, no sé, no sé. Yo le pregunté en qué vino. Dice que él tenía un auto plomo. Que está a mis pies. Está igual, Cristian. Cristian se va en lo anecdótico. Escúchame, Bania. ¿Hay testigos de que él fue a tu casa aparte de tus propios ojos? ¿Hay alguien más de tu familia que lo vio? Claro, mi hermano, la novia de mi hermano, mi mamá, mi hermano. Todos saben que Cristian estaba en mi casa. Hasta el mismo vigilante lo ha visto. Y ellos estaban de acuerdo. Se ha calculado mucho acerca de que el loco Vargas habría mandado a que todo eso se destape, se cuente precisamente para que dejen de hablar de él, ¿verdad? ¿Será verdad? No sé, a ver, pero en todo caso nuestras cámaras fue a buscar a la indicada, a la persona idónea, correcta, la que nos va a dar la información exacta. Daniela Sillones. Ella no tiene ningún remordimiento. Dice que solo hizo su trabajo. Daniela Sillones niega que el loco Vargas le haya pedido armar un cuento con lo de Cristian Domínguez y Bania Brudao. Para pasar por alto su controvertida reunión con la bailarina en una suite de un lujoso hotel. Yo no tengo por qué armar nada, nunca lo he necesitado, no me interesa, no me gusta, no va con mis valores, conmigo, no lo necesito. Es extraño, para mí también fue extraño porque Bania me llama y me dice, Daniela, a pesar de que tú has contado la verdad y yo prefiero ocultarla, no tengo nada en contra tuyo, todo bien, pero más bien quiero que me des una entrevista porque quiero contarte, revelarte unas cosas sobre Cristian y ella, que ya me cansé y bueno, quiero que tú seas la periodista, la panelista que dé a conocer esa noticia. Y para mí fue muy fuerte, y fue igual de fuerte que cuando Milet Figueroa me dijo, quiero contarte lo de Guti y Melisa, pero lamentablemente estoy metida en el mundo de los espectáculos y tengo que pasar las entrevistas que los artistas, las exclusivas que me conceden. Cristian se ha comunicado con Daniela para que sea la intermediaria entre él y la modelo. Le ha pedido que haga entrar en razón a Bania para que acabe con todo este circo mediático. Me llamó un día bien temprano a decirme que por favor me comunique con Bania y que le diga que no hable de él porque hay una demanda de por medio y que ella no puede hablar de él. Y si se hablaba de él, él se iba a ir hasta el final, ¿no? Pero bueno, Bania no quiso, Bania quería mostrar sus pruebas, quería mostrar su verdad y yo fui un medio, un instrumento más para que esto se dé a conocer, ¿no? La panelista del aire tiene un sinsabor luego de esta confesión, sobre todo porque siente que ha perjudicado a Carla Tarazona, quien en estos momentos se encuentra con un familiar internado en la clínica. Ante la difusión de mensajes de textos y audios reveladores, Daniela le pide asumir su responsabilidad al cantante de la Orquesta Internacional. Yo creo que él, si realmente ha mantenido contacto con ella, como las pruebas lo muestran, debería ser hombrecito y decir, sí, la busqué por esto, esto, esto. Y si está totalmente seguro que nunca la buscó, que nunca la escribió y que Bania, no sé cómo, con el FBI ha creado todo esto, bueno, pues que la demande, ¿no? ¿Cuál es tu relación actual con Bania? Como la tengo con toda la gente que trabaja acá en la televisión, ¿no? De laboral, compañeros de trabajo.